Muchas cosas me regaló Dios Y le estoy yo muy agradecido Porque me dio un tesoro tan grande Que sin él no lo habría conseguido Me refiero a ti, querido Tú eres mi tesoro, mi regalo divino Desde niño alegraste mi vida Siempre has sido mi mejor amigo Juntos vamos luchando en la vida Y tristezas hemos compartido Nos reímos y a veces lloramos Pero soy feliz porque estás conmigo Para mí fue un regalo del cielo El día que tú llegaste a mi vida Hijo mío, yo te quiero mucho Sin ti yo no soy nada en la vida Nunca olvides que cuentas conmigo En buenas y en malas estaré contigo Mientras Dios me deje estar con vida Y si no desde el cielo te cuido Eres mi orgullo Eres mi orgullo Hijo de mi corazón Dios bendiga tu destino Si un día ya no estoy en este mundo Mi recuerdo llevarás Cuidándote en tu camino Aún recuerdo tus primeros pasos Que feliz siempre he sido contigo Orgulloso me siento en la vida Si has mi hijo y tenerte conmigo Eres bueno, cuida mucho a tu madre Que también por ella llegaste conmigo Para mí fue un regalo del cielo El día que tú llegaste a mi vida Hijo mío, yo te quiero mucho Sin ti yo no soy nada en la vida Nunca olvides que cuentas conmigo En buenas y en malas estaré contigo Mientras Dios me deje estar con vida Y si no desde el cielo te cuido ¡Suscríbete al canal!